El día lunes 20 Vamos a realizar nuestro festival del Telebingo Todavía falta confirmar el tema de la premiación Pero estamos muy contentos con estar en nuestra localidad Que esto obviamente significa un importante trabajo para los vendedores locales Porque siempre se duplica y se triplica la facturación Así que que venga el Telebingo para nosotros es muy grato Y ojalá que la gente y todas las instituciones vivas Presenten su requerimiento para ver a cuántas podemos ayudar Una urna de cristal con un premio en efectivo Que va a ser muy importante Todavía no podemos adelantarnos a eso Y entre el público asistente vamos a sortear algunas llaves Y el ganador de las llaves esas va a pasar al frente Y va a tratar de abrir la urna El que abra la urna se lleva lo que hay adentro Así que creo que va a ser algo Que la gente, el espectador que va a ver el espectáculo Al show del Telebingo Hacerlo participar Creo que va a ser bueno Y si tiene un efectivo y viene de arriba Otra que feliz domingo Obligado a asistir entonces Obligado a asistir y ojalá que disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!